Efectivamente, hemos tenido la grata visita del director regional para todo el norte argentino del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, acompañado por la gerente regional del Ministerio de Trabajo, la licenciada Betty Tello. Y esto, por supuesto, nos compromete mucho más en la planificación estratégica y en el plan de acción que nosotros estamos programando para el Ministerio en estos próximos meses y que tiene que ver básicamente con aquellos ejes que en su momento habíamos marcado relacionados a las cuestiones vinculadas a la agroindustria, a la industria, al turismo, a los jóvenes profesionales, al desarrollo de todas las industrias y subindustrias vinculadas a la construcción. Y en este marco también se trata de articular esfuerzo en una programación mucho mayor que tiene que ver con esta mirada estratégica del gobierno nacional respecto del desarrollo de todo el norte argentino, en donde se inscribe claramente el plan Belgrano, que todos saben, digamos, constituye una prioridad estratégica del gobierno de la provincia como un derecho renunciable, digamos, al desarrollo autosustentable y sostenible. Y en esta materia hay un conjunto de otros aspectos específicos que estamos trabajando firmemente para ponerlos en práctica que tienen que ver con procesos de formación profesional, de capacitación, de reconversión laboral, de generación de nueva fuente de trabajo en lo que tiene que ver particularmente con el rubro sectorial textil, con el tema de la construcción y con otros que paulatinamente y a partir de la firma de los protocolos respectivos iremos poniendo en marcha. Yo lo que quiero rescatar fundamentalmente no es solo la predisposición sino el trabajo que desde el Ministerio de Trabajo de la Nación y particularmente desde el área de la Gerencia Regional de Empleo se está desarrollando con un compromiso acabado por acercar herramientas de trabajo, instrumentos para que nuestros jóvenes, nuestros continentes y demandantes de empleo, todos nuestros actores que conforman ese amplio y rico mundo de la economía social, tenga una posibilidad real para desarrollarse y para poder trabajar en las condiciones de dignidad que la obra demanda. La idea, como hablaba recién el Ministro, es formalizar los acuerdos marcos entre el Ministerio de Trabajo y la provincia para generar una estrategia de políticas de acción para generación de empleo en común. Creo que es una etapa importante en nuestro país, necesaria en cuanto al tema del diálogo y la búsqueda de oportunidades para nuestra gente y para nuestros pueblos. El Ministerio de Trabajo está relanzando algunos programas nacionales que tienen que ver con la capacitación, la generación de empleo, el apoyo a microemprendimientos productivos, en un esfuerzo por unificar algunos programas que en un momento dado estaban por diferentes lugares de ministerios y creo que ahora se están centralizando para fortalecerlos y potenciarlos. Obviamente para nosotros es importantísima la relación con las provincias, yo en mi cargo de director regional de toda la zona norte grande, creo que es importante acompañar la necesidad de las provincias, los requerimientos de las provincias en cuanto a conocer la realidad de cada uno de los lugares, la necesidad del apoyo a los microemprendimientos productivos, a la generación de empleo en lugares donde no se da y creo que el entrecruzamiento de programas, el acompañamiento de una estrategia con el proyecto nacional del Plan Belgrano en cuanto al tema de obra pública, en cuanto al tema vivienda, es importantísimo para la generación de empleo genuino. No estamos hablando de hacer una política de empleo que tenga que ver con un empleo subsidiado, como se pudo haber hecho en algún momento, sino que la idea es apostar a un desafío mucho mayor que es acompañar los oficios, acompañar la generación de empleo con las obras que se están planificando entre la Nación y las provincias. Eso me parece que es lo fundamental, creo que hay predisposición del Gobierno Nacional, obviamente del Gobierno Provincial también absolutamente, yo estoy muy contento por esta visita y creo que hay que sacar el Ministerio de Trabajo a la calle con sus equipos de capacitación, con sus recursos humanos, no solamente de las ciudades capitales, de las provincias sino del interior, y creo que ese va a ser el desafío nuestro en esta nueva etapa del Ministerio, conjuntamente con las gobernaciones provinciales que estamos estando, en este caso la Rioja, a la cual le agradezco la atención, la predisposición y la voluntad política de trabajar y caminar un camino en común. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!